Usted siente que su cuerpo ya no es el mimo, ya usted siente que esos atavales atraen algo que viene del más allá. ¿Qué están haciendo, lujería? ¿Qué están haciendo, lujería? Pero fue lo que le tengo, fue lo que le tengo. Pero fue lo que le tengo, fue lo que le tengo. Y la wemini-mini fue que me pegó de ti, pero ahora descubrí que eso se puede partir. Y con mi franela suda, tú me querías amarrar, no sabiendo que el caballo tú no lo vuelves a amarrar. Esa fotografía, sacala de ese colchón, que mi nombre es clavao en el refrigerador. Yo dije que no, tú no me puedes obligar, con el pañuelo colorado yo te voy a volcar. Con solas o siete, a los seis de día se ven y con oración al revés, contigo no volveré. Blujería de día, brujería de noche, brujería todas las horas. ¿Y en qué estamos hoy entonces? Me están haciendo brujería, me están haciendo brujería. Pero fue lo que le tengo, fue lo que le tengo. Pero fue lo que le tengo, fue lo que le tengo. De San Pedro va para la hora, con de la papa, hace caca Y al verlo vamos, lo demagogo ya lo vi Al pelo Daddy, es que no me cae, es que no me cae Toma Me dan asiento, brujería Me dan asiento, brujería Pero fue lo que le tengo Fue lo que le tengo Pero fue lo que le tengo Fue lo que le tengo Esos metros son para mí No me va a caer, guangua La 21 divisiones en mi escudo pa' yo pelear Prende vela, consóltate Lleva servicio al tal Que no estoy esa potencia Tú a mí no me va a llegar Y soy mujer que todo lo puede El grande guión va Y tú pagando tu chelito Pa' que a mí me haga maldad Si tú crees en brujería Sácate la lotería Cuando tenga el dedo metido No grite Ave María Brujería me están asiento Me están asiento Brujería Me están asiento Brujería Pero fue lo que le tengo Fue lo que le tengo Pero fue lo que le tengo Fue lo que le tengo Yubi, dile a la comadre, chea, que yo tengo viazabache Le voy a regalar su peluco ¡Al pelo!